Recibieron auto de formal prisión dos jóvenes que secuestraron a una mujer en Lázaro Cárdenas y la tuvieron retenida en el estado de Guerrero. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que el juez de la causa decretó el auto de formal prisión de Abraham, de 22 años, y Adolfo, de 31 años de edad. El pasado 5 de febrero, una joven de 22 años de edad fue secuestrada en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Durante las investigaciones se logró ubicar a los presuntos plagiarios, por lo que personal ministerial implementó un operativo y tras un enfrentamiento en el que perdió la vida un agente de la policía ministerial y cuatro personas resultaron heridas, se logró la detención de los probables responsables en la carretera Morelia. Simultáneamente, la Policía Federal, destacamentada en Guerrero, logró liberar a la joven en el municipio de Ciguatanejo sin que se realizara el pago exigido. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.